Ella dice que ya... La perra ha hecho la pistón cuando dice la pajarana y el cúpulo. ¿Por quién? Es lo que ha hecho ella, ¿no? A ver si se ha dejado la jaula entre aquí al tabaco. ¿Por qué me estás repitiendo otra vez si yo he tomado el tabaco? Porque se ha saltado un sal... Uno, no, dos. ¡Bua! ¿Qué haces, Melena? ... ... ¡Gracias!